dele likes a mis vídeos si le gustan si le hacen bien suscríbase a mi canal dentro de mi canal en la cabecera está mi whatsapp por si se quiere comunicar conmigo bueno todavía estoy en uruguay hasta el día de mañana perdón por las condiciones de luz en las que hago este vídeo pero bueno las estoy haciendo de este vídeo desde una cabaña la iluminación no es muy buena la calidad del vídeo tampoco pero creo humildemente que el mensaje puede servir cuando se está trabajando la magia blanca endulzar a una persona amada reconectar con la persona a través de los sueños y a través de determinadas técnicas mágicas que yo diría técnicas de la magia blanca técnica donde no hay violencia suele suceder que el ex o la ex quizá está muy cambiado o muy cambiada entonces eso cuesta sobrellevar o sea una persona que busca a través de la magia blanca retornar con la pareja lucha para darle una oportunidad al amor a una relación porque en definitiva si usted frente a una relación de amor que usted siente profunda karmática transformadora lo primero que hace es salir escapando nunca va a tener una relación así de mágica en la vida porque usted está escapando hay que luchar hay que dar todo ahora cuando la persona se dispone a dar todo sucede que empieza a trabajar con estas herramientas mágicas para atraer al ex empieza a trabajar en los cambios internos en enviarle digamos una energía positiva a la ex o al ex y ocurre que el ex o la ex está muy cambiado y o cambiada y las actitudes desconciertan las actitudes hacen mal entonces es muy difícil aprender a estar en paz cuando esto ocurre o sea tu ex ya no es la persona de antes es una persona distinta hay una crisis después de una crisis ninguna persona vuelve a ser la misma yo entiendo que la persona cuando busca mi ayuda o de otro brujo llamar y dicen yo quiero que todo vuelva a ser como antes es que nada va a volver a ser como antes todo va a ser o mejor que antes o nada o no va a ser nada ahora para que sea mejor que antes porque no se puede volver al pasado hay que entender que hay cambios y a veces los cambios digamos no no permiten que la persona comprenda bien que quiere está confusa está con una energía distinta porque si no estuviera confusa con una energía distinta estaría contigo no habría falta hacer todo esto entonces la persona está con otra energía está confusa no sabe si volver sino volver no sabe si lo mejor es emprender otro camino cuando piensa dentro suyo la persona dice uy todavía amo a mi ex tengo miedo de perderlo o de perderla quizá valga la pena luchar al ratito dice la persona no quizá mejor no valga la pena luchar quiero soltar y empezar de nuevo y cambiar la energía bueno todo este todo este digamos desequilibrio energético no de que a veces el ex piensa una cosa después piensa otra primero se acerca después se aleja muy fuerte después se acerca después se aleja eso desequilibra completamente a la persona que está buscando el retorno de pareja pero hay que entender que el ex que está en esta crisis no va a volver a ser nunca el de antes que en todo caso para que se reconecten tiene que ser en una situación mucho mejor a la del pasado porque si es todo lo mismo que en el pasado va a volver a ocurrir lo mismo crisis separación te va a pedir un tiempo a tu pareja tú se lo vas a pedir a tu pareja van a pelear todo el tiempo entonces la persona está en una etapa de dudas de incertidumbre tú también entonces tú dices bueno yo tengo mis miedos mis dudas mi incertidumbre pero amo y quiero luchar por amor entonces haces todo lo que tienes que hacer pero también tiene que entender cosa que es muy difícil que la otra persona tiene también su propio proceso está intentando evolucionar está intentando estar mejor y eso no significa que todo el tiempo te va a enviar las señales que tú espera que te envíe o sea si luchar por el amor fuera algo fácil todo el mundo lucharía y ganaría luchar por un porque una relación de amor funciona es muy difícil y a veces la otra persona no te dan las señales que tú necesitas porque está cambiando es eso necesito explicarlo necesito que la persona lo entienda la otra persona puede ser que no sepa que quiere todavía mitad de su corazón está contigo la otra mitad de su corazón está pensando en cambiar o quizá está con otro hombre o con otra mujer entonces hay que hacer las cosas de la forma más inteligente posible con energías limpias y no perder la cabeza porque el ex o la ex no da las señales inmediatas que uno espera que dé porque a veces si las señales están al otro día a veces tardan 45 días a veces nunca en los casos que no tiene que ser nunca y cómo puede ser rodrigo entonces lo que está diciendo que nunca porque hay veces que las relaciones de amor se terminaron y se terminaron y uno se queda luchando pero del otro lado no hay una persona que ame o que sienta o que esté conectada a ti la otra persona se desconectó de ti de tu historia te sacó de su sistema energético para que pase esto significa que ya se agotaron otra oportunidad de que no se supieron aprovechar entonces tu ex se cansó se desencantó perdió el amor ahora si usted está luchando por una relación en donde todavía hay sentimiento donde hay amor donde hay pensamiento donde la otra persona piensa en usted no espere todo el tiempo que le dé las señales que usted necesita recibir va a recibir señales positivas pero también va a recibir señales que para su deseo van a ser negativas pero tienen que ver con que la persona tiene dudas cuando una persona tiene dudas a ver si lo explico de otra manera lo que no va a emitir si yo tengo dudas no con lo que quiero hacia dónde voy en mi camino con quién me voy a quedar con quién no me voy a quedar si me voy a quedar con esta mujer con esta otra si voy a hacer esto si voy a hacer lo otro lo que estoy transmitiendo no es seguridad es inseguridad o de rato puede transmitir un mensaje supongamos blanco y al ratito empiezo a sentir otras cosas y empiezo a transmitir negro y después blanco y después negro entonces la otra persona que percibe esto se puede desarmonizar completamente se puede desesperar se puede desesperar y qué pasa si se desespera bueno no se está haciendo el trabajo que yo pretendo hacer con la persona que es lograr que la energía esté cada vez más fuerte mejor que la persona comprenda que diga bueno a ver mi ex yo la amo y le está pasando esto si ella no está firme no está no actúa con seguridad no me transmite todo el tiempo lo que yo quiero escuchar yo sí le voy a transmitir seguridad yo sí le voy a transmitir que estoy firme que estoy intentando cambiar que soy una persona distinta y que le tengo paciencia sí sé que todo esto es difícil sé que todo esto es difícil hace un tiempo yo trabajé con un hombre que al menos de un mes me dijo Rodrigo me cansé de mi ex estoy cansado estoy cansado realmente me agotó esta persona la voy a mandar al carajo fue muy rápido 20 días después volvió la ex volvió la ex entonces a veces no hay que precipitarse ni estoy diciendo que uno tiene que estar un año esperando el retorno de un ex o de una ex pero tampoco perder la cabeza a los 15-20 días o perder la cabeza a lo largo del día 3 o 4 veces porque tu ex no te da las señales que tú necesitas recibir tú preocúpate por enviar la señal correcta tú preocúpate por enviar la señal correcta ah y qué pasó Rodrigo con ese que de 20 días después volvió la mujer bueno qué pasó la mujer está frente a perderlo a él volvió este hombre le contestó con ego con venganza ¿por qué le contestó por venganza? porque a este hombre le pasó lo que le pasa a muchas personas tú me dejaste a mí yo te amaba de pronto te fuiste no me diste explicación me heriste entonces yo hago en 15-20 días hago un pequeño trabajo para salir de esto y no sufrir más de pronto 20 días después tú apareces en mi vida entonces te mando yo al carajo ahora ahora yo te lastimo a ti entonces qué pasó él la mandó al carajo de otra manera no con esta frase ella terminó muy herida ella no quiso volver más y a los pocos días le dijo Rodrigo me parece que me equivoqué me parece que todavía la amo y bueno y ahora la quiero recuperar y qué pasó la mujer no le habla más o sea no hay que precipitarse no hay que precipitarse si yo entiendo que no es lo mismo tener señales positivas del ex que no tener señales o que tener algunas señales positivas y algunas negativas yo lo entiendo pero mi trabajo es estar acá para decírselo y el suyo es no perder si quiere recuperar la pareja es no perder la cabeza siempre y cuando que se pueda hacer algo no perder la cabeza porque lógico cuando todo va a favor de los deseos de uno es más fácil es más fácil cualquier proceso en la vida ahora cuando hay un poco de resistencia o no están las señales positivas es más difícil ahí uno tiene que en todo caso apoyarse en el amor que uno tiene a la persona en la fe que uno tiene en que las cosas pueden salir bien en luchar por el amor y si uno se desequilibra y desequilibra volver al equilibrio si uno transmite un mensaje no adecuado de no seguridad negativo volver al equilibrio siempre volver al equilibrio pero las señales de los ex generan mucho caos mucha desarmonía y a veces hay personas que aman pero no tienen un amor lo suficientemente fuerte como creen que no aguantan ni 15 o 20 días como este chico no aguantan ni 15 o 20 días y después pasa todo lo que pasa y se arrepiente la persona porque en 15 o 20 días y yo se lo expliqué a él y lo explico nadie puede sacar de la mente y del corazón a nadie a un gran amor ni en un mes ni en dos meses ni en tres meses se lo aseguro y si es así es porque nunca hubo un amor profundo hubo enamoramiento calentura un amor superficial un amor superficial perdón pero no hubo un amor profundo porque el amor profundo no se baña en uno ni en dos ni en tres meses requiere más tiempo sanar eso o por lo menos requiere tres meses lo digo con mi experiencia no es que no pueda ser entonces tú si crees que estás mejor y te olvidaste de un ex al que tú dices que amas en 15 o 20 días porque da señales negativas yo te digo no, no te olvidaste no hay posibilidad de sacar el amor del corazón sino que quizás estabas herido pensaste que te sanaste pero después te jodiste porque quisiste devolver la herida y transmitiste algo negativo entonces la otra persona hizo lo siguiente yo me fui de la vida de este hombre habrá dicho la mujer no estaba segura entonces volví aparte aparte él le aplicó el contacto cero al no llamarla más y la actitud de él me demostró habrá pensado esta chica que este hombre no me quiere de verdad y que no voy a ser feliz y esto es una señal y ahora ok me mandó al carajo pero yo sigo mi vida ahora corroboré que no quiero volver con él ahora lo chequeé porque a veces los ex vuelven a chequear si valía la pena haber seguido contigo o haberse alejado y si tú ahí actúas mal pierdes la oportunidad por eso los ex dan señales pero uno tiene que estar a la altura de la circunstancia más si tú estás trabajando con un brujo que te apoya que te habla y tú realmente amas y quieres hacer las cosas bien y quieres cambiar ahora si usted pierde la cabeza por una tontería o por una o dos cosas que pasan a lo largo del día y manda todo al demonio entonces su amor no era tan fuerte ni su deseo de cambiar era tal y quizá el ex o la ex lo mejor que puede hacer es no volver porque para que vuelva un ex tiene que haber cambio y que funcionen las cosas y no vuelve el ex a lo mismo de antes que no ha funcionado antes y no va a funcionar ahora por supuesto mucha gente dice no, no, no Rodrigo está equivocado si vuelve mi ex todo va a ser perfecto eso es un deseo no es una realidad las cosas tienen que cambiar si no vuelve a repetirse todo lo mismo yo ya lo tengo comprobado durante casi 24 años la gente dice no, no esta vez no va a pasar pero usted hizo algún cambio usted ve las cosas distinto usted es otra persona usted hizo un aprendizaje no, no, no simplemente digo Rodrigo que no va a volver a pasar porque yo amo porque tengo fe no alcanza esto hay que hacer las cosas bien también no sé espero que sirva este video